Música Bienvenidos al módulo de innovación y creatividad empresarial en la unidad 4 de desarrollo de procesos de productos y servicios hablaremos de la definición de proceso y de procedimiento donde según la norma ISO 9000 de 2005 un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transformas elementos de entrada en resultados y por otro lado podemos decir que un proceso se compone de un conjunto de actividades que se relacionan entre sí para tener ciertos resultados a estas actividades específicas las denominamos procedimientos y voy a poner un ejemplo para diferenciar el concepto de proceso y procedimientos En una panadería está el proceso de elaboración del pan los procedimientos serían, por ejemplo, alistar los ingredientes otro procedimiento sería mezclar los ingredientes otro sería darle forma de pan a la masa, etc. es decir, que los procedimientos hacen parte del proceso los procesos empresariales se relacionan mutuamente y deben hacerlo de manera ordenada para realizar las actividades de una organización se requieren diferentes recursos como los financieros, humanos, físicos y tecnológicos que deben incluirse eficientemente en los procesos establecidos para lograr los objetivos de la empresa estas actividades y de manera general podemos decir que los procesos se pueden enmarcar a grosso modo en procesos misionales de apoyo y procesos de dirección y también podemos decir que las fases del proceso son entradas, que son los requerimientos de los clientes de otras dependencias o del mercado en general la transformación, que es el conjunto de procesos y procedimientos que transforman los elementos o requerimientos y las salidas, que es el resultado final la organización, documentación y el trabajo sistemático de los procesos permite que las empresas puedan lograr sus objetivos de calidad y llevar de la mejor manera las actividades que desarrollan